¡Un descubro! Humano... ...me dio gusto con... ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Pero qué miserable... ...horrible... ¡Socia! ...criatura... ...turturando a un joven tan inocente... ¡Hola, mamá! Mamá... Podemos ser una fa... Shhh... No, no, no quiero oírlo... Nada... No... ¡Pero Toriel! ¡Shh! ¡Nad! ¡Nad! No... ¡Nup! ¡Hola, humano! Soy yo, el gran papyrus, y he traído a todos tus amigos. ¿Qué tal? Soy yo, niño. ¿Cómo estás? Es crítico, digo, Sans. Oh, mucho gusto, Sans. Sí, soy Sans-sacional. Disculpen, pero Papyrus, ¿cómo supiste cómo llamar a todos? Digamos que una pequeña flor me ayudó. Una pequeña fl... ¡Qué mal! ¡No! ¡Hey! Deja a mis amigos en paz. Ok, ok, pero solo si tú puedes vencerme. Voy a vencerme. Voy a matarte mil veces. No toques a mi niño. ¿Quién está tocando al niño? ¡No toques al niño! ¡No toques al niño! ¡Deja en paz al niño! ¡Alájate al niño! ¡No! ¡Toma esto! ¡Deja en paz al niño! ¡Él está tocando al niño! ¡Tú estás tocando al niño! ¡No! 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 ¡Que bien! ¡Que bien! ¡M temptation! ¡No te van a tocar! ¡No te van a tocar! ¡No te van a tocar! ¡Ya! ¡La tuve suficiente! Hola. Soy yo, tu mejor amigo. ¡Aslir Dreamer! ¿Dónde están mis amigos? Las memorias... ...de tus amigos... ...las desapareceré... ...en la nada. ¡Pelearé contigo! ¡Muy bien! ¡Me rehúso! ¡Me rehúso! ¡Me rehúso! ¡No! ¡No puedo moverme! ¡No! ¡No puedo moverme! ¡Este es tu fin! ¡No! ¡Salvaré a mis amigos! ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¡No! ¡Aquí hay un chiste! ¡Aaah! ¡No! ¡El anime es real! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y ahora te salvo! ¿Por qué? ¡Me voy a salvarte! ¿Qué estás haciendo? ¡Te salvo! ¡No! ¡Sí! ¡Qué estás haciendo! ¡Sí! ¡Y ahora te salva! ¡Aaah! ¡Hijo de la misma! ¡Tú conmigo! Es hora de convertirse en una flor, por siempre Cállate y dame un abrazo Adiós, chao No, mi nombre es Frisk Bueno, adiós, Frisk Adiós Amigos Gracias, mi niño ¿Qué tal si ahora le dices adiós? ¿Acaso esto no es hermoso? Todos vamos a dar una buena impresión Bien, nos vemos Espérenme, chicos Bien ¿Y ahora qué, mi niño? Me voy a quedar con mamá Ah, qué buen final Eh, yo ahora qué Adiós, chao Quiero ver a mi verdadera mamá Y a mi verdadero papá Nos vemos Ven aquí chicos Que buen final Y ahora que? ¡Gracias!